¿Qué pasó? ¿Hay un animalito? No, este cerro nos quiere venir Mira, su raíz es, mira este torreón Mira tu cabeza, el torreón Se encontró bajo el torreón de Maramara Ah, este es el torrejaja Ah, el torreón Hemos llegado por fin al torreón de Maramara Conocido también como torrejaja Mira, todo acá, por acá, firma Si no me vienes con acá Pareciera que nos para caer encima Me caigo Acá podemos ver una pequeña grieta de la torre Uy, acá dormido el puma Espera, espera Es un tremendo torreón, ¿no? Sí, mira, allá arriba Está fresca ese... O sea que por ahí aquí sale puma La casa del puma hizo excremento acá, firma, ¿no? Mira qué tan grandes Sale, gotea también por acá Ya está, me mareo de verlo ¿Ya qué dices? Nos dirigimos a la casa del zorro Zorrío es Zorrío es, porque acá está sucesis Zorrío o puma total Zorro, porque es caca del zorro ¿Cuál es caca del zorro? Ahí no ves, huevón Caca del zorro ¿Ese es su caca del zorro? Sí ¿Ese es negro? Sí, el negro Nos encontramos en la casa del zorro Sí, no, porque de perro no es No, por ejemplo Ahí, mira, hay otro que está seco ya O sea que acá... Sí, pero entonces significa que acá vive Sí, es su casa Por eso dice Ponga en la casa del zorrío Bajo de este torreón vive también un zorrío El zorro guasi La casa del zorro Así, no, ahí está todos sus vestos, pues Este es como su baño, todo Acá duerme, todo Ah, mira qué bacán Ahí vamos a seguir el camino ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? Ah, mira estos huecos Me intrigan mucho estos huecos Pienso que de repente puede salir alguna culebra, araña, no sé Vamos a ver Ay, chesú Mira, va a entrar al túnel La Paulina Espera, espera Ahorita acabamos de subir A donde está el famoso túnel Donde dice que salen bastantes frutas En un riachuelo, río, no sé O también del tío Mundo Medina Nos dijo que Que de más joven Entró ahí Y vio como una pequeña iglesia Algo así Que había adentro Paulina nos va a guiar ahora Vamos A ver, Paulina Avánzate No, no hay que avanzar Acá sí, no ¿Sí? ¿Tan accidentado está? Sí, como va a avanzar ¿Qué habrá adentro? No, no, no Ahí no ¿Es profundo? No creo Ahí también dormía el zorro Sí, creo Más arriba Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo se ve? ¿Dónde más hay, dices? Ahí está Aberturas Como pequeños Cuevas Túneles ¿Este es el túnel de Torrejaja? Sí Ahí ya Quería entrar ¿Qué habrá adentro? ¿Vendrá salida? Bueno, y así acabamos nuestra aventura de hoy día Habiendo visto ese túnel Aunque desafortunadamente no podemos entrar Porque no sabemos lo que nos espera Acá Me dio un ave Esta zona es predilecta para las aves, ¿no? Para mirar Todo Se escuchan todas las aves Pondrán su nido Todo De acá Bueno Nos vamos A Maramara de nuevo Al pueblo A la plaza Acá está En un túnel De los dorados Una cuevita Bastante agua sale Aquí está Como catarata Como ducha Está que gotea Bastante agua Toda esta zona del dorado De la maramara De la maramara De la maramara De ese colgadito, ¿no es esto? Ah Ahí está Colgadito Como una cabecita Como zorro, está ahí No sé Esa esquina Espérate, quiero ver Cuidado, Víctor, la cámara Está lloviendo Ahí está Donde cae el agua Ah, claro Como una lagunita Ahí está Como cae bastante agua Ya fumaste todo arriba Ya fumaste todo arriba Parece un balcón Que se acabe la cinta Porque no hay nada Ok Fíjense que grita Un paladito Un paladito Un paladito